El planeta sufre grandes y constantes cambios. El alto índice de contaminación y la falta de interés son una gran consecuencia. Evolucionar es la opción. Lo de hoy es usar desechable biodegradable elaborado a base de plantas. Verde Japoca es una empresa distribuidora de este tipo de desechables, proponiendo así una alternativa ecológica para quienes usen estos productos, haciendo que su tiempo de biodegradación sea de solo días en comparación de los mil años que tarda el unicero. Pequeños pasos crean grandes cambios y el cambio inicia a partir de su interés. Comienza este gran legado con nosotros para quienes vienen detrás.